Hoy es jueves 18 de noviembre del año 2020. Hoy es jueves 21. ¿Tú con quién vives? Con un hermano menor. Con un hermano menor. ¿Cómo llama? Miguel Ángel. ¿Y qué hace Miguel Ángel? Estudia veterinaria. ¿Y dónde lo estudias? ¿Hasta dónde tiene que ir? Pablo está estudiando a distancia. ¿A qué? Está estudiando a distancia por lo de la pandemia y todo eso. ¿Y tus padres dónde viven? Mi papá ahora está viando por allá en España y mi mamá vi en la finca. ¿En dónde? ¿Tu mamá? En una finca. Entonces mi papá en España y mi mamá en una finca. Sí. ¿Y qué hace tu mamá en la finca? También con mi hermano, con mi abuelita y un tío. Con mi hermano, con mi abuelita y un tío. ¿Cómo llama tu hermano el que está en la finca? ¿Cómo llama la abuelita? Y mi tía. ¿Cómo llama la tía? Y mi tía. Y mi tía. Listo. Y tú, ¿qué estás dispuesta a lograr hoy? A cambiar muchas veces. Pues cambiémoslas. A ver, dígame qué quiere cambiar. Yo le ayudo. ¿Cómo voy a ver la vida? Veo cómo la vida. ¿Cómo la ves? Complicada. ¿Cómo? Complicada. La vida complicada. Entonces la cambiamos y la ponemos fácil. Sí. Listo. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Ya facilito es pedir demasiado. Abuelo. Fácil. No, Miguel, prenda la... Ay, me apagó la luz. No esté Miguel, si no pregunto si apagaba o no. Sí, ya, espérame un momento. No, no. Hola. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay, quiero cambiar mi inseguridad. Inseguridad. Entonces la cambiamos por seguridad. Mucha seguridad. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Estoy demasiado desconfiada. ¿Y quiere ser más confiada? Pues, en algunas cosas. ¿A usted me dice en qué? Para yo poderle ayudar. Pues, por lo menos, confiar en mí. En mí. En mis conocimientos. Listo. En mí, ¿no? En las demás personas. Quiero confiar en mí. ¿Y por qué no confías en ti en este momento? Porque si quiere confiar en mí, es porque usted no está confiando en mí. ¿Qué le hizo en mí? No, o sea, habla más que todo. Es como... Como en lo sentimental. De no confiar en las personas en ese sentido. Pero de resto, soy bastante confiada. O sea, trato de confiar en las personas. Trato de... De confiar. Bueno, hasta que de pronto cometen los errores. ¿Sí? Pero es un trato de confiar. Trata. Usted ha buscado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la Plata. ¿Qué significa tratar? Significa no hacer. ¿Cuánto es? Cuando yo le digo, traté de ir a cine. Dígame, fui a cine. No fui. Traté de subirme al árbol. Dígame la verdad, me subí al árbol. No. No me subí. No hace uno. Traté de saludar a Gloria. ¿La saludé? No. Yo no voy a hacer ventanas. Claro, es que tratar es lo mismo que no hacer. Ajá. Mi abuelo decía, no trates 500 veces. Hazlo una. Ajá. Bueno. Entonces, ahora no es que vaya a tratar de confiar en usted. Va a confiar. Nada de tratar. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay, quiero aprender a ser más fuerte. Soy muy llorona. Muy. ¿Aprender a ser qué? Quiero ser más fuerte. Así que el sonido se va como en ondas. Ser más fuerte. Sí. Siento que soy muy débil. Ah, no. Eso venden unas cosas y si no las compra, las hace con cemento. Y todos los días alza eso y le van saliendo músculos. Y se va poniendo fuerte. Es que eso es una cosa, no. Pero entonces, no sé. No físicamente. ¿Para qué? Quiero ser más fuerte emocionalmente. Listo. Siento que me apego mucho a las personas. Ay, ¿qué problema tienen apegarse? Por lo menos. No, pues sí, tiene problema. Porque para uno luego alejarse es muy complicado. Ah, sí. Y cuéntenme por qué se apega usted a una persona para luego alejarse. No es que hay amistad, no es que hay amor, no es que hay compenetración, entendimiento. Entonces, ¿por qué está pensando en separarse? Porque de pronto parte de uno sí está el afecto, sí está el amor, pero de parte de ellos no. ¿Cómo que de ellos? Ay, qué pillada le pegué. ¿Cómo que de ellos en plural? O sea, habla por lo menos como usted me estaba diciendo. De amistades, de pareja, de eso. O sea, en general. Que me tire patas. En vez de decir de él, dijo ellos. No, hablo en general como de amistades, de pareja, de familia también, porque... Ah, sí. ¿Y qué está esperando para conseguir su noveno? Si hombres hay muchos. ¿O es que en la plata hay muy poquitos? Pues sí hay, pero... Pero es como eso. O sea, yo siento como ese... Como de que ya tengo 28 años. Ay, ¿cómo así que ya tengo 28? ¿Qué tal que tuviera los 74 que tengo yo? Apenas se esté empezando. ¿Le hago las cuentas cuántos años tiene? Le voy a hacer las cuentas. A 28, réstele 9. Abrele, ¿por qué le tengo que restar 9? Es que en esos 28 no me puede contar los 9 que lleva dormida, inconsciente. Porque usted duerme 8 horas diarias y cuando era bebé dormía más de 8. En 28 años, eso le da 9 años. No los puede contar. Entonces, ¿qué dan cuántos? 28 menos 9. 17. Es 19, 19 y 19. A 19 le tengo que restar 2. Abrele, ¿por qué 2? Cuando era bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, no vuelve para contar. Usted no podía hacer lo que le diera gana. Vamos en 17. Tengo que restarle un año que llaman prekínder, jardín, infantil, preparación para la escuela. Usted tampoco hacía lo que le da la gana. Llamo en 16. A 16 le tengo que restar 4. La escuela primaria. Primera y primaria, segunda y primaria. Usted tampoco podía hacer lo que quisiera. ¿No lo podemos contar? Se lleva la fecha y tampoco puedo hacer lo que quiera. Ah, bueno. Entonces, apenas está empezando su vida. Apenas está comenzando. ¿Cómo así que tengo 28 años y ya me acabó la vida? No, al contrario, apenas está empezando. Entonces, ¿qué va a ser los 62 años que le faltan? ¿Quién se la va a aguantar? ¿Cierto? Hay que cambiarlo ya para que alguno se la aguante. ¿Listo? 28 añera, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, me estreso por todo. Yo me estreso muy rápido. Entonces me estreso. Entonces pongo estrés. Ay, soy demasiado tímida. ¿Ah? Soy muy tímida para hablar por lo menos al público. Timidez. Ah, porque me asusto, me da nervio. No, 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 se la quitamos. Se la quito toda, mejor un poquito para que haga un llaverito de recuerdo. No, toda. Toda la quitamos ahora, la timidez. ¿Qué más vas a quitar? Yo voy a comentar algo. Bueno, tal vez esto lo estoy haciendo porque le pedí ayuda a mi papá y él lo había escuchado. Creo que también estuvo con usted. Más que todo lo hago porque con la persona que estoy siento mucho apego emocional. Que estás enamorada. Vea, cambia la palabra apego por enamorada. Ay, yo no sé si eso es estar un enamorado, idiotizado o embobado. Pero esto, quisiera poderme desprender de esa persona, o sea, porque yo lo razono, yo lo entiendo, yo digo, ahí no es, pero siempre vuelvo al mismo. No, a ver, explíqueme, ¿esa persona es casada? No. ¿Esa persona tiene más de 50 años? No. ¿Esa persona está sin empleo y no quiere trabajar? No. ¿Esa persona es un mentiroso o violador? Mentiroso, violador no. ¿Mentiroso qué? Mentiroso, pero violador no. Ah, no, 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 si es mentiroso ya empezó mal. Ajá. Imagínese, ¿quién garantiza que el día de mañana cuando ya tenga una relación más de pareja, más de familia, si le va a hablar con la verdad? No. ¿Usted sabe lo que pasó con el pastorcito mentiroso? En la Biblia, están los pastores allá cuidando las ovejas y este pastorcito llega corriendo, allá viene el lobo, allá viene el lobo, allá viene el lobo, el lobo, el lobo. Y todos salen corriendo, y todos salen corriendo, muerto de la risa y tirado en la manga. Y le dijo, jaja, les tomé el pelo, jaja, les tomé el pelo. Era mentira, no había ningún lobo. Y muerto de la risa. Pasaron los días y otra vez le dio por hacer la misma broma. El lobo, el lobo, el lobo, y el negro, allá viene, allá viene, es muy bravo. Y todos salieron corriendo. Y él otra vez tirado en la manga, muerto de la risa, aguantándose el estómago. Me los gocé, me los gocé, eran mentiras. Pasó otra semana. Allá viene el lobo, allá viene el lobo. Oiga, ni le pararon bolas. Ya ni le hacían caso. Mejor dicho, ya no le creían, ni siquiera cuando decía la verdad. A nosotros es un problema grande. Porque puede estar con otra, y te alega y te sostiene que no es otra. Y usted y yo, y usted y yo sabemos que él está diciendo la verdad. Áurelio, ¿por qué está diciendo la verdad? Porque no es otra, es la misma con la que ha estado. Y él le está diciendo a usted que no está con otra. Y él, desde su punto de vista, él está tranquilo porque le está diciendo la verdad. Pero usted está entendiendo otra cosa. Eso, eso pasa, eso está pasando. Ah, no, 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 no. Ya, para mañana es tarde, eso hay que terminarlo. Ahora, otra cosa, que eso, eso conlleva a lo que le voy a decir, que, bueno, ahora con todo eso, esa relación que ha sido bastante tormentosa durante tres años, que ya no quiero más. Espera un momentico, yo escribo, espere, espere, tengo una relación tormentosa con nombre sin apellido. ¿Nombre y apellido? No, sin apellido, sin. Y tampoco el WhatsApp, el mero nombre. Milton, 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 Milton. Milton, Milton, llevamos tres años. Listo. Pero es mentiroso. A veces está con la misma y me dice que estaba con la otra. Y eso, o sea, el hecho de estar, bueno, de la relación con él y eso, y las amistades, no sé, y bueno, también mis creencias, porque yo creo en todo eso. Bueno, he llegado al punto de visitar gente que me lea las cartas, tarotas, muchas cosas. Vea, le pueden leer las cartas y eso no cambia en nada. Yo leía las cartas, yo leía las cartas cuando estaba más joven. Las cartas que me mandaban de Alemania, de Estados Unidos, porque en ese tiempo no existía el WhatsApp. A uno le mandaban cartas y yo las leía. Y leía también el cigarrillo. El cigarrillo es más fácil de leer que las cartas, porque a veces las cartas vienen en otro idioma y uno lo entiende. En cambio el cigarrillo uno le da la vueltecita y dice, parliame. Parliame. Luqui. Bueno, eso le cuento. Y la verdad es por eso que quiero cambiar muchas cosas. Fui donde personas que me leyeran las cartas. No, no, no. Vea, se perdona por haber sido tan boba y promete no volverlo a hacer. Quiero, quiero no volverlo a hacer, quiero... No, me lo tiene que prometer. Eso de que quiero no volverlo a hacer, ahí no me prometió nada, debe ser mentirosa. No, no voy a volver a eso. Bueno, quedó grabado. Ay, donde yo la pille por ahí volviéndolo a hacer. Fui donde persona que me leyeran las cartas. Y si son tan buenas para leer las cartas porque no leen qué número va a ganar la lotería y salen de eso. Salen de pobre y no tienen que volver a leer las cartas a nadie. Exactamente. Que me leyeran las cartas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Milton? ¿Nos retiramos de una vez de tu vida? Es así de fácil, sí. Es fácil, es fácil, pero me tiene que autorizar. Sí, 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 lo quiero. No lo quiero más. Quiero traer muchas cartas. Oh, pues que quedó grabado. Aurelio, después, ¿usted por qué lo retiró de mi vida? Porque usted me dijo. No lo quiero. Para que pueda esperar a que le llegue el príncipe azul a usted. Que se vaya, pero sin que a mí me duela. Ah, ¿qué qué? Que se vaya sin que a mí me duela. Imagínese, si él no se va, entonces ¿cómo llegue el príncipe azul? Sí, he perdido muchas oportunidades. No, tampoco es aéreo, que serían 5 o 6. A decirme a mí que fueron 50 oportunidades. Pero son muchas, 5 o 6 para mí es bastante. Ah, bueno. No, ya no va a perder más. Apenas llegue el príncipe azul, lo agarra, le echa mano. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Me autoestima. ¿La subimos bastante o término medio? Oh, muchísimo. Bueno. Hasta acá. Bien alta. Bien alta. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Porque no me va ayudando un poquito. Que ya ahorita ya se me acabó lo que tenía apuntado. ¿Hay tristezas? Sí, sí. Bueno, las quitamos todas. Pánico. Terror a las suegras. Un poquito. Entonces, miedo a las suegras. Miedo, pánico a una escasez de hombres. No. Nos estamos acabando. ¿Cómo que, uah? Tienes que aprovechar ahora porque nos estamos acabando. Muchos están pasando para el otro equipo. Sí. Terrible eso. Ah, bueno. ¿Pero qué? Pues si escasean, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, ¿qué le vamos a hacer? No, tenéis que aprovechar antes que nos escaseemos. Yo estoy disponible. Y soy azul, vea. Al amor, soy el príncipe azul que usted está esperando. ¿Qué sabemos? Ay, Dios. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más? No, no. Hay rabias, enojos, resentimientos. Ya lo está pensando, parece que sí. Sí, debe haber con mis papás. ¿Mis papás? Y es que ¿cuántos papás tiene usted? Sí, mamá. Ay, qué susto me dio. Pensé que tenía dos papás. No, ya vamos a mis papás. No vuelve a decir eso. Rabia con mis padres. ¿Y qué te hicieron de parte de sus pambicos? Pues, mi papá dejarnos cuando era pequeña. Mi papá. Espera un momentico, que apenas voy a ponerlo de mi papá. Mi papá se fue para España cuando estábamos pequeños. ¿Ah? Sí, no se fue. ¿De aquí de la casa? Ah, bueno, se fue de la casa cuando estábamos pequeños. Espera que apenas voy a poner cuando. Espérate que están llamando a la portería, a la puerta, a ver quién es. Listo. Espere que apenas voy cuando estábamos pequeños. Espérate que llegue una cosita aquí. Espérate que llegue una cosita aquí. Listo Punto siguiente ¿Y tu mamá qué hizo? Mi mamá o mi mamá Yo siento que mi mamá quiere más a mis hermanos Siento Que mi mamá Entonces usted quería que la quisiera más a usted que a los hermanos No, pues sí Ah, pues sí, que pilla le pegué Es que pues sí ¿Y por qué la tiene que querer más a usted que a los hermanos? No, no, sino que fuera como más No sé, pero como un amor igual para todos Es que es muy difícil En un hospital Las enfermeras y los médicos Le dan atención por igualito A todos los enfermos del piso Es porque tiene Para que los tuvo a todos Sí, yo sé que los tuvo a todos Él tiene razón Pero se le da más afecto al que más lo necesita Igual que ocurre en el hospital con el que está más enfermo Eso me dicen ¿Y quién sabe que yo no lo necesito? ¿Usted lo ha dicho? ¿O lo tienen que adivinar? No ¿No lo ha dicho? Entonces su mamá va a donde Esas personas que le dan las cartas A ver si en una de esas cartas le dicen que su hija necesita que la quiera más Ella no ha ido a que le dan las cartas Creo Ella no va a adivinar Pues sí, sí, sí Bueno Hay culpas Remordimientos ¿Qué suspiros? ¿Cómo de qué? A ver, un ejemplo ¿Un aborto? No No Eso es otra cosa Que yo quisiera tener hijos Pues de pronto no es con esto No, no, no De pronto no ¿Cómo que de pronto? Es que ya lo duda No, 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 no O sea Yo lo digo porque no No ha pasado en todo este tiempo No, un momento Es que eso acaso ¿Los hijos se tienen por suerte? ¿Acaso es un bingo? Entonces Bueno, pues entonces No, no Pero porque la hija Tiene y tiene O Sin pensarlo Sin quererlo No los tiene ¿Y eso quiere decir que los hijos son felices? No No Esos son hogares inestables Hogares donde no hay amor Hogares donde traen niños como trayendo marranitos a un corral Sí ¿Eso es lo que quiere usted para sus hijos? No Ah, entonces Todavía no es el camino Por ahí no es Sí Sí Errónea Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo Mi abuelo ¿Cómo se llama? San Pueblo ¿El papá de quién? Mamá Listo Ahora hablamos con él A ver qué te dice Bueno, entonces vamos a comenzar Voy a hacer un corte en la película Una pausa Ahora sí Listo Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio Un ejercicio de exploración psicoemocional Metafísico muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Háblame de un momento de tu vida Niña o joven Triste o con miedo Enojada O Milton Uno Dos Tres Cuatro Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Era el día o de noche Cinco Cinco Háblame de ese momento en tu vida Estamos en la finca Estaba pequeñita Bueno, no tan pequeña Solo una de ellas No hagas caso Cuando entres una llamada Déjala que ella repica un momentico Y se calma Están en la finca Estás pequeña Pero, 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 pero Pero un momento Yo hago esto nomás Ahí está bien Hola Sí Ahora sí Ahora sí Entonces cierra los ojos Respira lenta y profunda Y continúa donde estabas Están en la finca Están en la finca Con mis hermanos Con mi primo Ganten El de Vamos con mi abuelo Con mi abuelo Con mi abuelo Vaya vacaciones Estoy muy feliz ¿Estás contenta? Sí Entonces disfruta esa alegría Allí en la finca Disfruta los animales Disfruta todo Y ahora mientras estás allí disfrutando en la finca Con el abuelo Quiero hablar un momento con el abuelo Préstale tu mente Permítele que se exprese a través de tu mente Abuelo Campoelías Te voy a hacer una pregunta que acostumbro Tu nieta Gloria Victoria ¿Es linda o es fea? Es linda Dígaselo A la niña le va a gustar escuchar eso Dígaselo Es linda Abuelo ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente También dígaselo Muy inteligente Abuelo Abuelo ¿Qué más cualidades tiene tu nieta linda e inteligente? Lincuosa Ajá Sí ¿Te sientes orgulloso de tu nieta? Sí Le quieres enviar desde la luz Dos abrazos psicoespirituales bien poderosos De oso cariñoso Envíale dos abrazos Abraza a tu nieta linda Lorita abraza al abuelo Abuelo Tú conoces a tu nieta mucho más que yo La viste nacer Lleva tus genes por todo ese cuerpo lindo La conoces ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta linda? Vive feliz Vive feliz Dele la orden abuelo En el árbol familiar Usted está dos ramas por encima O sea que usted tiene doble autoridad Dele la orden a su nieta De que sea feliz Abuelo Ya tú pasaste por aquí Ya viviste esta vida Observa Si Milton Hubiera sido el hombre ideal El papá romántico Cariñoso Familiar Con tu nieta No Entonces Hay que desapegar a tu nieta de su abuelo Como dicen los jóvenes Hay que cambiarle el chip A tu nieta linda Hazlo Que ya cierre ese capítulo con Milton Que pase la hoja del diario de su vida Y que abre ese corazón Para que quede listo Para cuando llegue el príncipe azul Que la habrá de acompañar Ser el papá de sus hijos Y el abuelo de sus nietos Dale claridad en su corazón Y en su mente Para que lo reconozca cuando llegue Yo no escucho Ella no te escucha Entonces yo me encargo de su abuelo Dale algún otro consejo tú mientras tanto ¿Qué más le aconsejas? Escucha entrecortado Si es que el sonido no está bien A ver Ya buscaste por toda la casa A ver si hay otro audífono Ya busqué O lo pongo Lo pongo Quitémoslo a ver si se oye mejor Si los audífonos Hola Hola ¿Así me escuchas? Vamos a probar ¿Te estoy escuchando? Ya en la conversación nos damos cuenta Si sí o no Pero tiene que verme Porque es que no escucho bien Entonces si lo alejo Ah Entonces a ver ¿Qué hacemos? ¿Estás con el celular? Lo voy a conectar al computador entonces Ensayemos con el computador A ver qué tal Entonces yo cuelgo la llamada ¿Y te llamo o me llamas? Me llama Listo Entonces te llamo al mismo Skype Pero me contestas Por el computador Bueno Entonces corto aquí un momento Que sea feliz Que no dependa de Para ser feliz de un hombre Estoy de acuerdo ahí abuelo con usted Entonces vaya cambiándola a su nieta Lo que haya que cambiar Retire lo que haya que retirar Una lo que haya que unir Porque hoy su nieta Empieza vida nueva Así como usted dice abuelo Feliz Libre Entonces abuelo Retírale de la vida A ese Que estuvo de último El mentiroso Retíraselo No era El papá de los hijos de tu nieta No era el papá De tus futuros bisnietos Entonces libera a tu nieta Para que lo deje ir Para que ese corazón Quede libre Para recibir al futuro Príncipe azul Que habrá de llegar a su vida ¿Qué otro consejo le hagas a tu nieta linda? Que esté más con la abuela Con mi tía Con la tía Con la abuela Me parece bien Que sea más familiar Pero abuelo Hasta donde yo tengo entendido Los que dijiste Están en la finca Y le queda fácil A tu nieta ir Desde la plata Hasta la finca Muy fácil Ah, entonces Ahí sí no tiene disculpa A tu nieta Listo Ya se lo pediste Y lo tiene que hacer ¿Qué otra cosa Le vas a decir hoy A tu nieta linda? Que viaje Que disfrute Que no se preocupe Por tener hijos No, abuelo Tampoco No, no llevo las cosas Hasta el extremo, abuelo Término medio No, rebajenle un poquitico A los viajes, abuelo Y que ese corazón Quede listo Para recibir al príncipe Cuando llegue Aunque no sea azul, abuelo Ya hay príncipes amarillos Verdecitos Azules de diferentes tonalidades Con tal de que sea Un príncipe para tu nieta Entonces, abuelo Yo voy a leer Lo que escribí con tu nieta A ver qué le aconsejas Este punto No sé cómo La resolverá, abuelo Pero tu nieta Me dijo Que a partir de hoy Quería tener Una vida facilísima Yo le dije Que facilísima no Que lo máximo Llegamos hasta fácil Entonces ¿Qué deseo Le vas a conceder A tu nieta linda? Fácil o facilísima A partir de hoy Gracias Eso, abuelo Yo también le dije Lo mismo A Glorita Entonces, abuelo Cámbiala En las neuronas Ahí en el cerebro Lo que hayas que cambiar Para que a partir de hoy Vea la vida fácil Mientras tanto, abuelo Yo tomo café Que tu nieta linda Inteligente A partir de hoy Visualice Perciba Vea La vida fácil Pasadás Terminado Abuelo Me dices Para ya hacer Un simulacro Ya Bueno, abuelo Espera Que van a hacer Un simulacro Y ahorita Vamos a simulacrar Diferentes momentos De tu vida Pasada Presente Y futura El abuelo Y yo queremos saber Cómo te parece Tu vida Mira diferentes Situaciones En diferentes lugares En el trabajo En el trabajo En la casa Con tus amigos En el trabajo Me siento como Como bruta Como bruta No sé Como no es lo mismo Que ser No, no es lo mismo No, no es lo mismo Y yo no me considero No, no es lo mismo No, no es lo mismo es inteligente para tener esa empresa me supongo que debe serlo entonces ahora yo pregunto ¿será que el gran jefe, el mandamás va a aceptar que tenga una persona tonta empleada en algo tan importante como es almacenar las cosas? ¿qué opinas? ¿sí serían capaces de tener una persona tonta, bruta, sonza? no entonces ya conclusión perdiste ganó la mayoría y espere que va a pedir más opiniones Abuelo, tu opinión ¿cómo te parece? aunque ya lo dijiste ahora pero quiero que tu nieta lo escuche ¿cómo te parece tu nieta? ¿tonta o inteligente? inteligente ya Florita por unanimidad perdiste entonces sigue observando diferentes situaciones de tu vida que queremos ver si te parece fácil o muy difícil bueno con con mis amigos me siento bien feliz como que puedo ser yo listo en mi casa también en mi casa me siento importante muy importante en mi casa me siento como un ejemplo a seguir listo va muy bien con mi pareja con mi pareja me siento un cero a la izquierda al momentico como que con mi pareja ¿está segura usted? me lo puede garantizar de que ustedes son parejos de que se entienden de que tienen los mismos gustos las mismas apetencias de que los dos dicen mentiras ¿está segura de que son parejos? entonces no somos parejas no diga mentira porque mismo me la pillo eso no lo creyó ni usted no somos parejas no pues que van a ser más disparejos ¿para dónde? imagínese esa mentira no me la creyó ni usted entonces ¿cómo ves la vida? por ratos bonita por ratos triste abuelo listo super bien abuelo ya la ves fácil vamos al punto siguiente tu nieta quiere más seguridad más confianza en sí misma ella quiere creer en sus capacidades entonces abuela dale gusto cuando esté lista me dices, ella quiere confiar más en ella misma. Así como le enseñaron una oración que decía, en vos confío, enséñale tú otra, abuelo, hoy, en mí confío. Bien. Listo. Punto siguiente. Tu nieta quiere hacer aeróbicos espirituales. Te voy a explicar para qué quiere hacer esos aeróbicos. Ella quiere ser más fuerte espiritualmente, emocionalmente. Entonces, abuelo, dale unas clasesitas de aeróbicos emocionales. Para que ella agarre bastante músculo espiritual. Me hace espantabelo. Bueno. Punto siguiente. Estrés. Es algo, abuelo, que se volvió de moda. Cuando usted y yo éramos jovencitos, abuelos no existía ni se mencionaba. El estrés. ¿Qué es eso? Es una forma que se inventaron los jóvenes de este siglo para decir que tienen tensión o que tienen tristeza o que tienen miedo. Entonces dice, estoy estresado. Y no sé por qué escogieron el tres, abuelo, porque hay números más bonitos que el tres. El cinco fue el escogido por la naturaleza. Cinco dos en las manos. Cinco dedos en los pies. Cinco sentidos en el cuerpo humano. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco letras la palabra. Padre, madre, éxito, ganar. Todo eso tiene cinco letras. El nombre del pueblo. Plata. Si miramos, tiene cinco letras. Huila. Si miramos, tiene cinco letras. Corazón. Tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Por donde uno mira está el cinco. Pero a tu nieta le dio por entrar en la moda del tres. ¿Qué hacemos, abuelo? ¿Le dejas esa moda del tres? ¿Se la quitas o se la cambias por el cinco? Es tu nieta, tú decides. Es tu nieta, tú decides. Empezando porque tres no tiene personalidad. Si uno mira tres, tiene cuatro letras. En cambio, uno mira cinco. Cuéntelas. Tiene cinco letras. El cinco tiene armonía, concordancia. Entonces, ¿qué hacemos, Gloria? ¿Retiras ese tres o lo cambias por un cinco? Un cinco. Un cinco. Cámbialo por un cinco. Es que es lo mejor. Ahora, abuelo, el punto de la timidez, déjamelo a mí. Yo me encargo de ese. Florita, te voy a explicar de dónde viene la palabra timidez. La raíz original es del latín. Te medís, te comparás. Y ahí viene la palabra timidez, de te medís. Porque usted no siente timidez si fuera el único habitante en una isla desierta del Pacífico. ¿Qué timidez va a sentir si no tiene con quién compararse? No tiene con quién medirse. La timidez le resulta cuando hay más personas alrededor suyo. ¿Y cuál es el problema? Que usted se mide, se compara, pero se cataloga menos, inferior. Pero yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas, Che, con saber si la otra persona tiene más mocos en la nariz? Usted tiene más mugre en las uñas. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más caca en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más idas en la mente. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más nalgas? Usted tiene senos más bonitos. Entonces, ¿para qué te comparás, Che? ¿Para qué te medís? Ah, es que quiero saber quién tiene más huesos. No, el otro tiene 206, usted también tiene 206 huesos. Es que quiero saber quién va a tener más gusano en el cementerio cuando se pudra. Y yo pregunto, ¿qué ganas, Che, con saber quién va a tener más gusanos? Si todos se van a podrir. Entonces, ¿qué hacemos con esa timidez, te comparás? ¿Quieres seguir con eso o lo tiras a la basura? A la basura. A la basura con eso. Debe estarse midiendo, debe estarse comparando con los demás. Tiras a la basura. Compare esos pechos que usted tiene con alguien que tenga pechos de tabla, planos. Y observa cuáles están más bonitos. Te quisiera tener esos que tiene ella así como... Como una tabla, plana. Pongámoslos a ver cómo queda. Cambien de senos, denle los suyos a ella y pongaos todos los de ella planos como una tabla. Y ahora sí, en el ese desnudo al espejo, dígame cómo le parece. ¿Te gustan esos planos o los tuyos? Es que es evidente, no hay ni que escoger. Entonces, si da... ¿Para qué se compara? No necesita... Entonces, retira todas las comparaciones de hoy en adelante. Retira la timidez, la ti comparás. Y vamos a probar cómo quedó. Imagina que estás con otras personas. Unas que llaman importantes, otras que llaman ricos, otras que llaman chistosos, divertidos. Y observa cómo te sientes ahí entre ese grupo. ¿Cómo te sientes? Bien. Normal, tranquila. ¿Sí ves? Eso era todo. Entonces, vamos al punto siguiente. Fui donde personas que me leyeron las cartas y te las leyeron. Y pagaste. ¿Y qué ganaste con eso? Nada. Ajá. ¿Aprende usted también a leerlas? Yo las leía. Llenarme de incertidumbres, peor. Eso es. Eso es. Porque tú tienes que llenar la cabeza de incertidumbres para poderte cobrar. Oye, no. ¿Cómo te cobran? Oye, no. Pero la prueba es que ellos no saben lo que dicen. Es que no se han ganado la lotería. Listo. Abuelo, el punto que sigue es para ti. Baja autoestima. Súbesela bien alta, abuelo. Hasta el cielo, si es posible. Bien, bien alta. Y me dices cuándo. Yo voy tomando café mientras tanto. Lo más alto que puedas, abuelo. Lo más alto que puedas, abuelo. ¿Listo? ¿Cómo ha quedado? No. No, dexロ где o no. No, no tiene. No, no, no. No viene. Acá case de trillo malo que zieman. Ahora, cuando termine de subirse, la medices. muestra de lo linda que es lo inteligente lo luchadora lo campeona orgullo para la familia muestra de todo eso la futura mejor mamá del mundo la futura mejor abuela del mundo ¿Listo? Glorita observa en un espejo mágico cómo quedaste observa cómo te parece la autoestima que te puso el abuelo siento como era llena de luz listo estoy llena de luz abuelo punto siguiente tu nieta linda inteligente llena de luz tenía tristezas ¿le cambias esas tristezas por más luz? que quede reluciente como un sol cuando termine me dices para que Gloria mire cómo quedó Gloria observa otra vez en el espejo ¿como quedaste? brillante listo punto siguiente abuelo ya con este terminamos sentía algo de rabiecilla enojosillo con mi papá porque se fue de la casa cuando yo estaba pequeña y siento que mi mamá ha querido más a mis hermanos entonces abuelo manos a la acción ya con ese punto terminas te hago primero una pregunta abuelo de tus nietas a cualquiera más listo ya ya estamos de acuerdo entonces ya eso compensa lo que ella decía de la mamá ya queda nivelado y vamos al otro punto que tiene que ver con tu yerno que lo perdone para que empiece hoy vida nueva sin rencor sin enojo para que disfrute esos 62 años que le faltan que sea la sesentona más feliz de todas las sesentonas listo abuelo le da la orden lorita que vas a hacer de lo que te dice el abuelo perdonas a ese zumbambico perdonar al zumbambico no quiere decir estar de acuerdo con lo que él hizo no si él logró mal logró mal lo que vamos a hacer es sacar del corazón de glorita la rabiecita el enojillo eso es todo que me viene bien bonita bien inteligente y con enojillo no se ve muy raro entonces retiramos el enojillo perdonamos ese zumbambico listo perdonarlo entonces retira el enojillo de tu corazón esa es ahora en el espacio que quedó libre coloca algo bien bonito bien feliz puedes colocar desde ya a tus futuros nietos colócalos de una vez porque le vas a conseguir el mejor de los abuelos a tus futuros nietos así como tú tuviste el mejor de los abuelos esa es la tarea que tienes ahora conseguirle a tus futuros nietos el mejor de los abuelitos listo para esa para cumplir esta tarea listo todo el eco como tarea encontrar el mejor de los abuelitos para tus futuros nietos ya que usted tuvo el mejor bueno abelo terminamos te encargas tu despertar bien feliz bien llena de happiness por todo el body bien alegre a tu nieta linda inteligente si oyes bueno abuelo procede ya entonces a despertar a tu nieta linda inteligente como te sientes ¿qué sensación tienes? tranquilidad pues te va a hacer la pregunta que le hago a todas las lindas inteligentes ¿permites compartir esta experiencia con otras lindas inteligentes? como así mostrarlo si yo la cubro con cuadritos que usted no se vea la pixel y compartimos esto con otras personas lindas inteligentes o sin cuadritos si usted me dice sin cuadritos lo hacemos sin cuadritos al fin y al cabo usted es bonita ¿qué problema hay? no pero si con cuadritos con todos los entonces le ponemos cuadritos pues entonces voy a suspender ya la película y te explico como la puedes ver y te explico o 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 Gracias por ver el video.